El pueblo de Shanghái sepa que nuestra institución tiene a su cargo esa gran misión de salvaguardar las imágenes que llegaron posiblemente desde España y que la mantenemos nosotros, que eso nos significa un costo extra y sobre todo tener tres andas, que como te dije antes, sacamos las procesiones tanto el miércoles santo como el viernes santo. Don Aníbal Cho, ¿y usted desde cuándo integra la asociación del señor de la agonía? Bueno, esto fue desde el año 1964 cuando un grupo de socios antiguos de nuestra institución nos convocó a nosotros los jóvenes en ese entonces para reestructurar la institución. Recuerdo que hicimos nuestra primera reunión en ese año, después de la Semana Santa, ya que estaban esos socios antiguos, no querían que nuevamente la misma Junta Directiva dirigiese la institución y sobre todo que esta Junta Directiva tenía ya más o menos 25 años y no era posible que solamente se hiciese sesión un primero de mayo y en ese primero de mayo lo principal que se hacía es tomarse sus tragos. ¿Cuántos años tiene la asociación del señor de la agonía formada? Actualmente es del año 1933, ya este año va a tener 79 años. ¿Y usted desde que ingresó a la asociación se ha dedicado a lo que son las actividades de Semana Santa o a eso ha sido posterior? No, sí, nosotros comenzamos, porque en mi caso personal yo empecé como tesorero, estuve ahí cuatro años de tesorero del año 74 al 78. Posteriormente ya ocupé los cargos de presidente, presidente de diversas comisiones, como la comisión de la celebración de las dolas de oro, de los 50 años, y no me ha apartado nunca de todo lo que se relaciona con la Semana Santa, y actualmente, como lo has dicho, soy el diseñador, el arreglista, el decorador del anda del señor de la agonía principalmente. El señor de la agonía se le presentaba con palmeras, y estas palmeras las clavaban en la cruz del señor, ¿no? Y eso significaba que la cruz, que son estas de acá, era bastante, como lo clavaban, significaba que la deterioraban, la deterioraban, y no sé desde cuántos años atrás, y esa cruz ya estaba puro hueco. Y además que al clavar las palmeras, eso significaba que en algo dañaban la efigie del señor de la agonía. Ese tenía la parte de los hombros rajados, siempre, siempre, porque evidentemente que al clavar, esto iba deteriorando bastante la efigie, y al hacerlo, dañaba todo. Ya nosotros, cuando ingresamos, el presidente en ese entonces, el señor Víctor Moscoso, tuvo la idea de hacer un arco de madera, y cambiar la cruz totalmente, y ya ahí hicimos varias reformas con el transcurso de los años. ¿En qué año fue este cambio? El año 1974.